Yeah, 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 yeah Cuando yo miro que pasa a ella y solamente mira a mi amiga No se acuerda que yo existo, no se preocupa ni de mirarla Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Oh, lo que va a sufrir Yeah, 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 yeah Yo no se juro que está viviendo Y estoy dispuesto a esperar que suceda Y si le llamo y no me contesta Y aún así perderé la cabeza Porque soy la sola Oh, vas a traer Que siga del brazo de ese muchacho Yo estoy muy seguro de ti Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero mi linda muchacha De tu hijo me va a dar besa Yo esperaré a que estés bien madura Como una pera que un yo caí Porque soy la sola, soy el corazón Oh, vas a traer Que siga del brazo de ese muchacho Que estoy seguro de ti Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero mi linda muchacha Eres muy joven para besar Yo esperaré a que estés bien madura Como una pera que un yo caí Porque soy la sola, soy la sola Oh, vas a traer Yeah, 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 yeah Amigos, muchas gracias Espero que estés contentos Espero que lo viena yo, ¿verdad? Sola, 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 sola Hoy vas a caer, gracias